Hola a todos, espero estén muy bien y el día de hoy les traigo un video ya que The Coalition he decidido sorprendernos con el trailer pues de los mapas que van a llegar en lanzamiento para el multijugador en Gears of War 5 y debo decir que me he sorprendido bastante, de hecho me entusiasmé mucho y este video no lo traigo tanto como para anunciar que ya viene un nuevo video. Creo que eso es algo bastante obvio, tiene unas razones del por qué me está emocionando bastante lo que ha hecho The Coalition, de hecho no me lo esperaba que lo hicieran de esa manera, yo esperaba que hubiese más refritos, que nos volviesen a traer algo como punto muerto por centésima vez, pero a pesar de que nos van a traer digamos pocos mapas de lanzamiento, un total de 11, 4 mapas van a ser enfocados para el multijugador, modo de escape y el resto para pues el modo normal, para horda y para el modo competitivo, lo cual al principio bueno pueden parecer pocos mapas, pero bueno solo queda esperar que empiecen a traer mapas de una manera más rápida y creo que hasta ahí estaremos bien. Pero de momento lo que más me emociona es que no hay refritos y con eso digo The Coalition lo estás haciendo muy bien, sigue por ese camino y obviamente no estoy diciendo que esté prohibido que ya traigan alguno que otro reciclado, obviamente entiendo que la comunidad lo quiere, entiendo que hay gente que quiere algún clásico como puede ser río o bajo la colina, lo que sea, pero a pesar de todo esto no creo que deban abusar de los refritos, esa era mi gran preocupación con los mapas de Gears 5, pero pues ahora con lo que están presentando pinta muy bien, los 7 mapas de inicio de multijugador pintan bastante bien, y lo que más me gustó es que pues ahora nos van a traer elementos interactivos que ya lo había comentado, creo que eso ya le hacía falta a esta saga, tener de nuevo mapas con interacción, aunque sea poca como en seguridad o a lo mejor algo como avalancha, pero necesitábamos tener ya elementos interactivos, en el trailer se ven tres, uno donde hay una especie de tren, ojalá y sea algo de nuevo como estación tiro, ojalá, por ahí tenemos un museo donde hay unos rayos láser, y pues bueno, obviamente el quien se meta ahí, pues lo va a sufrir bastante, creo que eso va a estar genial para modalidades como Rey de la Colina, donde por ahí aparece un punto y haya que estar buscando, ojalá sea, ojalá y sea algo de ese estilo. Y el último, el que más me llamó la atención es un mapa donde está un lago congelado, en el cual pues parece que si rompes el hielo, va a empezar a salir el agua que va a empezar a matar a los que por ahí pasen, y eso todavía no me imagino al 100 como va a ser, pero la idea suena genial, se imaginan que podamos destruir hielo y que de esa manera empiece pues una interacción con el mapa, que pueda incluso cambiar el curso de una partida, me gusta, me gusta bastante, porque a pesar de que ya sabíamos de que Gears of War 5 se está enfocando más que nada al factor de los eSports, pues bueno, mi preocupación es que se enfocaran tanto en ello y que todos los mapas fueran muy al estilo de campos de entrenamiento, se acuerdan que en mi video de las impresiones finales de la beta dije eso, que me daba miedo que todos los mapas fueran, pues sí, funcionaban, estaban bien, o sea, se prestaban para el modo competitivo, pero que fueran tan feos, o sea, no me gusta a mí como es estéticamente campos de entrenamiento, pero de todos modos, aún así decidieron traernos pues más escenarios con elementos interactivos, se ven mejor visualmente, me está gustando la idea de que pongan elementos como mapas oscuros, de algo así como la noche, que retomen elementos de escenarios nevados, etc., ¿no? Y todo eso no puedo evitar decir que me encanta, me encanta la idea. Y no termina con eso, sino que nos muestra que de salida, pues bueno, vamos a tener el editor de mapas para el modo este de escape, pero posteriormente, conforme vayan llegando las actualizaciones, pues vamos a tener la posibilidad de hacer mapas para el modo competitivo y para el modo horda, entonces un editor para esos mapas la idea pinta genial. Y aquí retomo algo que me preguntaron hace tiempo, me decían que qué opinaba sobre el editor de mapas, pero desconocía ese tema en aquel entonces. Y más o menos yo pensaba que iba a estar mal, recordaba cosas como en Unreal Tournament, donde como el editor de mapas estaba en PC, el pasarlo a consola, generaba varios fallos, pero al ser un editor que venga dentro del juego, obviamente la cosa cambia. Se me olvidó que ya había editores que sí mostraron funcionar, como fue en el caso de Doom de 2016. Su editor funcionaba de maravilla, entonces creo que se presta para que podamos hacer muchas cosas, aunque, si soy sincero, yo quisiera, no sé, habrá que ver qué puede hacer la comunidad o cómo lo van a manejar, porque no creo que metan a los listados en los mapas que haga cualquiera, ¿no? Puede que a lo mejor con alguna votación o no sé, pero bueno, ya creo que sería adelantarnos mucho, pero de momento está muy bien lo que nos han mostrado. Bueno, repito, me encantó que no hubiera reciclado, eso está genial, es como si estuvieran aprendiendo. Aparte, siento que los escenarios de antaño, ya lo he comentado, siento que ya no se presta para el modo en que ahora la gente juega Gears of War, como, y lo dije también, no sé si en un stream o en algún video, lo comenté, que mapas, por ejemplo, torre de reloj, donde hay un punto donde la gente puede atrincherarse, siento que ya no se presta mapas tan encerrados, puntos donde, por ejemplo, en el respawn, si alguien quiere capturar, se pueden poner en el respawn o se pueden poner, o se pueden distribuir y es muy difícil pasar. Me gustó lo que mostraron con el diseño de los mapas en la beta de Gears 5, bueno, en la prueba técnica, donde, pues como en el diseño, veías que podías moverte por muchos lados, o sea, el chiste era que pudieras flanquear. Al menos en mi opinión, siento que esos elementos, que haya mucho flanqueo, muchas opciones, es algo que beneficia al juego por el estilo que tiene ahora la gente para jugar. Al menos eso es lo que pienso yo. Tú obviamente puedes tener otra idea, ¿no? Podemos tener gustos diferentes en cuanto a lo que queremos o no sobre algún escenario, pero al menos para mí es genial que ahora no haya refritos, que demuestra como un compromiso, al menos así lo veo yo, de que queremos hacer las cosas bien, queremos quitarnos la idea, o los errores que tuvimos con Gears of War 4, ya saben, tuvieron muy mala reputación con los escenarios reciclados, ya ven como la gente les llamaba el repollo de que te sacan un mapa base y luego te lo meten a manera de DLC. Peor aún para los que hayan pagado el pase de temporada, eso fue lo que todavía lo hizo más como una burla, que abusaran del reciclar mapas, no solo de clásicos, sino ya llegar al punto de reciclar los mapas base, era algo criminal en todo sentido. Pero que ahora sea puro escenario nuevo llama mucho la atención. Obviamente en el modo este de Escape todo va a ser nuevo, ahí se necesitan mapas especiales para ese estilo de gameplay, pero yo creo que poco a poco igual lo van a ir alimentando, esperemos que, no sé, al menos que llegue uno o dos mapas mensuales, lo veo difícil, ¿no? Como porque si sacaran tanto, o sea, imagínense dos por mes para solo el modo competitivo, no creo, ¿no? Sería lo idóneo, pero no creo. Yo pienso que se van a dedicar a sacar al menos uno para... uno para el modo normal y cada dos o tres meses otro para el modo Escape, dependiendo de, pues, que tan bien uno sea aceptado esa modalidad. Son puras ideas que de momento me vienen a la cabeza, no me hagan mucho caso, pero, pues, bueno, obviamente estoy contento. Siento que The Coalition va por muy buen camino, están haciendo las cosas muy bien, y a lo mejor ustedes pueden decir, no, a lo mejor X o Y mapa no me gustó como se viene el trailer. Se entiende, ¿no? Obviamente son gustos diferentes, pero lo que sí podemos rescatar es que sí es un gran paso el que ahora no se enfoquen tanto al reciclado de mapas de antaño. De verdad, yo no hubiese querido ver de lanzamiento Punto Muerto otra vez. De hecho, si les soy sincero, no me gustaría ver Punto Muerto de nuevo. Yo prefiero que si reciclan algo, que sea algo como Río o algo que no hayan explotado jamás. Yo ya no quiero ver Camino de Campers, yo ya no quiero ver Mercy, no quiero ver de compras, que de compras a lo mejor sí lo meten porque es como un mapa de obsesión para la comunidad, pero personalmente yo quiero ya ver cosas como lo que está presentando The Coalition, ¿no? Suena interesante esa idea de un escenario con un lago congelado. Suena muy bien, al menos para mí. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen, al menos de momento creo que estoy emocionado. Me gusta lo que mostraron en este trailer. Siento que el juego va a estar bien, al menos y aunque de principio tenga pocos escenarios, es simplemente cuestión de esperar. Si siguen con ese buen camino de sacar nuevos mapas o que si recurren a reciclar algunos, si son mapas que jamás han sido explotados, creo que hasta ahí podemos decir The Coalition, manita arriba, estás haciéndolo genial con Gears of War y creo que ahorita solo hay que esperar unos cuantos días más para el lanzamiento. No sé ustedes, yo ya estoy emocionado, ya quiero jugar la campaña, ya quiero llegar al multijugador, quiero probar los diferentes modos de juego y pasármela bien con Gears. Tiene mucho que... No he disfrutado Gears a un nivel como yo quisiera. Ya saben los problemas de Gears of War 4, y pues bueno, todo eso ya va a quedar en el pasado. Y creo que mientras sigan haciendo las cosas como hasta ahorita, Gears 5 pinta para cumplir los deseos de muchos, hasta para el competitivo como el casual, creo que están haciendo un buen balance y se ve desde el diseño de los mapas hasta el modo horda y todo lo que están haciendo. Habrá que esperar, a ver cómo se desarrolla el juego cuando salga, si estos nuevos escenarios funcionan como por ahora pintan. Ojalá, parece que así va a ser el caso, pero bueno, por ahora solo nos quedamos con la emoción. En fin, muchísimas gracias por haber visto este video. Siga el pendiente de los próximos, se vienen videos interesantes de Gears of War, pero también ya quiero hablar de otras cosas, aunque... Bueno, eso ya lo veremos después, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!